En la Moncloa reina la decepción por la ausencia de gestos por parte del Ejecutivo Autonómico catalán que inviten a pensar en un cambio positivo. Muy al contrario, el presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, su vicepresidente Oriol Junqueras y el consejero Raúl Romeva tienen previsto pronunciar un discurso en una sala del Parlamento Europeo con la que pretenden dar a conocer sus aspiraciones a la celebración de un referéndum de autodeterminación en Cataluña. En la misma sintonía, la portavoz del Gobierno, Neus Monté, ha afirmado que ninguna amenaza de inhabilitación ni juicio político podrán detener la voluntad del pueblo catalán, que es la celebración de una consulta sobre la independencia de Cataluña. La decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de sacar a Estados Unidos del acuerdo traspacífico de cooperación económica, no ha sorprendido en Washington. El presidente hizo campaña electoral con esa promesa y esta ha sido una de las primeras decisiones que ha anunciado al llegar a la Casa Blanca. Con su decisión de salir del TPP, Trump ha dejado muy claro que Estados Unidos no participará de estos acuerdos en los próximos cuatro años, lo cual confirma el giro proteccionista que está tomando la mayor economía del mundo. Estos son algunos de los temas que recogemos esta semana en Esa Actualidad. Antes de entrar en estas cuestiones, antes de publicidad también, hablábamos de ese hecho ocurrido, acontecido esta semana en Murcia, según el cual una joven recibía una brutal paliza en manos de más de una decena de personas de ideología extrema nazi, en este caso de izquierdas. En principio la información que se ofreció es que al parecer la pelea había surgido por discrepancias ideológicas que se habían expresado en una pulsera que portaba con la bandera española esta chica. Es cierto que luego, y lo comentábamos fuera de cámara varios compañeros desde redes sociales y otras fuentes no oficiales, esto es importante, bueno pues ya se ha intentado argumentar, creo que jamás explicar y mucho menos justificar, sí argumentar este hecho, pues aludiendo a que ella también pertenecía a grupos extremos de la ideología opuesta. Insistimos, nada va a explicar el comportamiento absolutamente irracional de todas estas personas, mucho menos aún vamos a justificar cualquier tipo de violencia, ni de un lado ni del otro, ni por circunstancias y causas ideológicas, ni por ninguna otra razón, pero el hecho en sí nos debe hacer plantearnos muchas cosas, desde la mera existencia de estos grupos extremistas, la manera en la que operan en ambos bandos y si realmente ha habido una motivación suficiente para desatar la ira de todos ellos en portar una pulsera con nuestra bandera y por tanto lo que representa y simboliza que es el emblema de nuestro país, creo que también tendríamos todos que reflexionar. Vamos a escuchar, a recordar información y entramos en debate, en análisis. Este es el momento en el que una decena de encapuchados propina una brutal paliza a una joven en la puerta de un conocido pub de Murcia. Los agresores pegaron puñetazos y patadas a la chica ante la mirada impasible de algunas de las personas que la rodeaban. Los hechos ocurrieron en la noche del sábado al domingo, cuando la víctima de 20 años se encontraba según su propia declaración, fumando un cigarrillo en la puerta del bar y sin más fue asaltada por unos 15 jóvenes de estética skinhead antifascista a los que dice no conocer. Tras recibir la llamada de alerta, la policía localizó rápidamente al grupo de sospechosos. Y anoche se produjo la detención de dos personas que van a estar relacionadas con esta agresión. Esta mañana se ha producido la detención de dos personas más, ya hay cuatro personas detenidas y no se descarta que se produzca alguna en las próximas horas. Según las primeras investigaciones, la agresión podría deberse a rencillas políticas. Las diligencias que se han abierto es por delito contra la Constitución, contra los derechos fundamentales y parece ser, por lo tanto, que puede estar relacionado con algún grupo de grupos o grupos de ideología radical. La joven tuvo que ser atendida por numerosos arañazos y golpes y además ha perdido un diente debido a la agresión. A ver, me pide Pablo recoger el tema y lo prometíamos antes de publicidad. Comentar las imágenes yo creo que no hace falta, se comentan por sí solas. Con independencia de la brutalidad de las mismas, yo aquí lo que denotan estas imágenes y otras, hace poco hemos visto que en otra provincia, parece que era Pontevedra, un grupo de niños que daban, de niños y adolescentes, que daban para pegarse, lo grababan y lo subían a la red. Hace muy poco tiempo, hace escasas horas, ha sido desarticulado una célula anarquista en Vigo. Es decir, se están viendo datos y connotaciones sociales que a mí lo que me preocupan es una... y lo que me hacen ver es que hay una pérdida de valores y de principios de convivencia pacífica en la que una persona, por el mero hecho de que llevase o no una bandera, por el mero hecho de que sea o no de izquierda, de derecha, de centro o medio pensionista. En ese sentido, no es causa suficiente para que reciba una paliza y menos en los términos en los que se ha visto, patadas en la cabeza, etcétera, etcétera. A mí me sorprende que las diligencias que se han incoagado, que ha dicho el delegado del Gobierno en la región de Murcia, sean por delitos constitucionales. A mí me ha sorprendido mucho, porque en principio las diligencias, y simplemente con ver las imágenes, es una agresión física, es un delito, porque la propia pérdida de una pieza dental lo conceptúa como tal, un delito, una agresión física, daños contra la persona. A partir de ahí, que hay una trascendencia política o no, estará por ver y será en la medida en que se ha acreditado ese extremo, pues se podrá enjuiciar. Pero a mí me sorprende ver que a una chica de 20 años la peguen en una paliza, patadas en la cabeza, skinheads o redskins o lo que sea, una facción de radicales, me da igual que sean de derecha que de izquierda, y todavía no he visto a nadie del sector feminazi, si se me permite, feminista radical, diciendo que eso es una agresión de género. Bueno, porque yo he visto señores, caballeros, niños, chicos, chavales del género masculino pegar patadas en la cabeza de una señora en la calle. Yo eso lo he hecho en falta, es decir, o es siempre o no es nunca, y eso no es una agresión ideológica o no, es una agresión contra una persona que está en la calle. El motivo me da exactamente igual, no hay un motivo que justifique esa paliza. En mi punto de vista, se están perdiendo los valores de convivencia cívica, habrá que buscar el origen y atacarlo de raíz, que posiblemente pase también, igual que la energía, por un pacto de Estado, por un pacto en la educación en este país. Pues eso es lo que te iba a decir, que además de un pacto por la luz, por la energía, que hace mucha falta, hace todavía más falta un pacto por la educación, que sea duradero en el tiempo y que todos los partidos políticos estén obligados a cumplirlo por los siglos de los siglos. Es decir, tenemos una generación de jóvenes que yo creo que está perdida en una parte importante, chicos de 20 años que sean capaces de pegar patadas en la cabeza, a una niña en el suelo, la podían haber matado. Pero me sorprende más la inactividad de tres o cuatro porteros que había allí, que son gorilas maguilas, que están allí en la puerta, que no entiendo cómo no los han cogido y les han apartado, les han separado, han intentado de alguna manera proactivamente parar esa pelea, de ninguna manera. Pero me sorprende más aún que hayan entrado en la cárcel o en el calabozo, no sé cómo se dice, dos o tres de ellos y a los cinco minutos salen. Pero qué clase de impunidad tienen nuestros cacos y nuestros macarras y nuestros, ¿cómo se llama? Redskin. Es que no sabía yo que existía esa palabra, no la conocía yo, Redskin. Me sorprende y eso es lo que le da todavía a Pablo para más y más y más. Hace falta un pacto por la ocasión y un pacto con un poquito de tralla. José María. Sí tiene mucha importancia la motivación de ese grupo que viene a saltar a esa chica, claro que tiene mucha importancia. Es evidente que los daños que se le vienen a producir pues son magalladuras, me imagino que tendrá policontusiones, ha perdido un diente, por lo tanto hay unos daños físicos. Esto es lo que digo, la motivación es muy importante. Es decir, un grupo de 15 personas viene a saltar a una chica porque tiene una bandera, por eso se abren diligencias por un delito contra los derechos fundamentales de las personas, porque ese grupo lo que está haciendo es intentar coactar a quien lleve una bandera. Con independencia de quién sea esa chica, que yo la verdad que lo desconozco, pero que es muy fácil difamarla, porque es muy fácil, es muy sencillo, por internet puedes decir lo que te venga en gana. Analizados solamente estos hechos y con independencia de lo que pase en otros lugares de España, este, concretamente, o en la misma Murcia, a esta chica se le ha saltado porque se la conocía políticamente o porque simplemente llevaba la bandera de España por la motivación que sea, ese grupo debe sufrir con todo rigor el código penal, que no solamente ya es un diente que haya perdido, que es un delito, es un delito que tendrá aparejado sus penas de prisión, pero que es un delito menor. Es que eso tienes que saberlo conjugar con delitos que tienen cierta gravedad. No, por supuesto, pero por eso he dicho que cuando se han abierto esas diligencias por delitos fundamentales, para mí la diligencia fundamental es la agresión y luego se investigará si efectivamente ha habido eso que esto está diciendo y la motivación del delito. Y yo quiero llegar un poco más allá. La persona que ha quedado detenida, porque fueron varios detenidos, pues se pusieron en libertad, pero yo no, que no, que ha ingresado en prisión. Me imagino que sería el líder y por eso la gravedad de esa actuación es lo que ha hecho que el juez diga, usted se va a prisión, los demás quedan en libertad mientras que se le juzgan. Son medidas cautelares y no es tan inusual. Pero esa persona era dirigente de Izquierda Unida. Era dirigente de Izquierda Unida. ¿Hasta qué punto el propio partido Izquierda Unida no está alentando estas actuaciones? Izquierda Unida debería ser investigada y hay un delito contra las personas, hay delitos que cometen las personas jurídicas. Izquierda Unida viene a tener sus mecanismos internos para prevenir que sus militantes o sus cuadros intermedios vengan a alentar estas actuaciones e incluso las protagonizan. A mí me gustaría que se investigara también Izquierda Unida porque esta gente, que siempre habla de la provocación al odio de los demás, son los que están provocando al odio constantemente. Y esta criatura ha sido una víctima de ese odio que esta gente está sembrando constantemente. Al mismo tiempo que se produce esta agresión, en el tiempo real, el señor Pablo Iglesias, todos sabemos quién es, de Podemos, en el periódico Inter Economía, se declara antifascista. Y el señor, innombable, porque me da un asco tremendo, el Willy Toledo, sí, sí, pero me da un asco tremendo, pero viene diciendo que la agresión es justificada. Por lo tanto... Provocación al odio, provocación al odio. Esa gente no hay que investigarla, esa gente no hay que meterla... Provocación al odio de Willy Toledo. Pero es que Pablo Iglesias en su día dijo que haríamos mucho mejor dejar de estar en una tortulia en la Cresta y nos fuéramos todos a pegarle palizas a los fachas. Hay vídeos grabados de eso. Por lo tanto... Claro, claro está. No, quiero decir que, por lo tanto, en base a esto, creo que no es un caso aislado. En Cuenca hace bien poca una chica de Vox nos ha pegado una paliza tremenda también. Por lo tanto, ¿qué está pasando? Que estamos fomentando con estas nuevas políticas de Podemos, comunistas, radicales, rancias completamente. Si no son partidos nuevos, son partidos de política de hace 150 años. Estamos otra vez intentando partir la sociedad derecha, izquierda, y la izquierda va a pegar y va a controlar la calle hasta el punto de que una chala de 20 años la pega una paliza que la han podido matar, como bien habéis dicho. Y las imágenes son atroces. Por lo tanto, ¿qué hay que esperar? A que a una chica de 20 años la maten. Y una cosa que ha dicho Pablo, y termino, lo que más asco me da de todo esto es que estas agrupaciones feministas que enseguida salen diciendo que si un político ha dicho una palabra más o menos sonante a una mujer o tal y cual, no salga diciendo nada de esto. Eso es puro cinismo. Ni un céntimo para ese tipo de ayudas y de subvenciones a esa gente. Ni uno. Por favor, Pablo, 10 segundos de verdad. Hablando de la situación de la sociedad, a mí me hubiese encantado que también la policía, en estas diligencias previas que se están abriendo, el juzgado cuando las incó y demás, también las apertura contra las personas que ha dicho Julián por omisión del deber de socorro. Porque en una sociedad sana, en una sociedad limpia, en una sociedad con unos principios de convivencia cívica, no es permisible ni es asumible que cuatro o cinco personas vean como 20 pegan a una. Entonces, eso se llama omisión del deber de socorro y una sociedad sana deberían estar imputados por ese delito. Pero el miedo es libre. Sí, sí, por eso. El delito de omisión de socorro, como todos los demás, requiere de un dolo. Evidentemente. Y aquí, claro, el señor que está, que yo creo que es indecente, que lo coste, pero puedo comprender que tenga miedo a intervenir. Es un tema, yo sé, que además tiene un análisis muy profundo y además es muy sensible, nos ha afectado, pero tenemos que proseguir. Antonio, por favor, concluimos. Venga. Un segundo, nada más. Yo creo que toda violencia mala venga de donde venga. Que no se puede generalizar a Izquierda Unida, como ha dicho José María, porque uno de ellos fuera en una candidatura de Izquierda Unida. Es como si dijera yo que todos los fachas son unos asesinos porque los fachas que cometieron el asesinato de Atocha eran fachas, ¿no? Es decir, pues hombre, habrá gente de derechas que no se asesina. Entiendo yo. No se puede. Bien. Creo que no podemos generalizar en ese sentido. Nos vamos a Cataluña. Compañeros, si es que el Supremo ya ha sentado en el banquillo a Francesc Oms por su vinculación con el 9N. El Tribunal Supremo ha abierto juicio oral al que fuera conseller de Presidencia de la Generalitat Francesc Oms en relación a la consulta soberanista del 9 de noviembre de 2014 y le juzgara por los delitos de prevaricación administrativa y desobediencia grave cometido por autoridad pública. El magistrado de la sala de lo penal Andrés Palomo del Arco ha dictado auto de apertura de juicio oral después de que el pasado 29 de diciembre pusiera fin a la instrucción de la causa. El auto recoge los hechos incluidos en el informe del fiscal que pide para el actual diputado nueve años de inhabilitación especial para el ejercicio de cargos públicos electivos por desobedecer al Tribunal Constitucional y organizar la consulta. Poco después de conocer la noticia, el portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, ha defendido que la ley debe cumplirse. Nadie tiene privilegios frente a la ley. Todos tenemos que cumplir la ley y por tanto uno está sometido a la ley y a los intérpretes de la ley que son los jueces. Oms será juzgado en el Supremo por este asunto con independencia que renuncia a su acta de diputado. El acusado tiene un plazo de 10 días para presentar su escrito de defensa si bien contra el auto no cabe recurso. Pues bien, vamos a sumar esta información por cuestión de tiempo a otros titulares en relación a la actualidad catalana que algunos, hablábamos antes por cierto del incremento del precio de la luz, desglosábamos, hacía ya incluso vosotros alguna alusión a ciertas partidas presupuestarias que serían muy cuestionables cuando nos encontramos ante realidades como esta. Pues podría ser un ejemplo, José María. La Generalitat ha decidido aumentar en un 100,7% la partida para exteriores. Por otro lado, Bruselas garantiza ya a Moncloa el aislamiento de Puigdemont a la portada de La Razón, aparecía este titular. Por otro, en otra perspectiva, la conjura de los varones del Partido Socialista que tiene también que ver con el caso de Puigdemont, además del crecimiento de la preocupación en el Gobierno tras los contactos de Cataluña. Por cierto, algunos inexistentes fallidos o, como adelantaba nuestro sumario, la falta de gestos con respecto al Gobierno Central en pro de un entendimiento y de un diálogo. Por último, también titular de la prensa de esta semana, la portavoz del Gobierno catalán, ha retado incluso a la legalidad y citaba textualmente que ninguna amenaza de inhabilitación nos detendrá, refiriéndose a su pretensión de realizar ese referéndum por la independencia. ¿Objetivo de Puigdemont? Pues nada más y nada menos que comenzar nuevos pasos como la inhabilitación de Junqueras en esa huida hacia adelante. ¿Cómo están las cosas? Mantiene el pulso permanente al Estado central, mantiene un discurso absolutamente contrario a la legalidad. Por lo tanto, yo insisto en mi teoría de siempre. Hay que aplicar las leyes y hay un artículo, que es el 155 de la Constitución, que permite perfectamente inhabilitar a esta banda, porque esto es una banda, que van sistemáticamente ninguneando el nombre de Cataluña, van a las autoridades europeas, no les recibe nadie, les contraprograman con otra reunión en el Parlamento Europeo. Es decir, el ridículo permanente, eso sí, a cargo del erario público. 127.000 euros ha costado la reunión que ha montado el paripé esta gentuza, que han viajado a costa del erario público y que siguen saliendo en la tele permanentemente. ¿No lo veis ahí en la tele? El oso de las cavernas, este negro de la barba. Es una vergüenza que tengamos representantes en Cataluña de esta categoría moral y de esta baja calidad política. Los han elegido los catalanes. Algunos catalanes, unos poquitos catalanes. El presidente de los Estados Unidos, que es rubio, de bote, también lo han elegido los americanos. A mí hay una cosa que me apena y me entristece mucho. Es que los representantes de una comunidad autónoma como es la catalana estén tan poco preparados y hayan mentido tanto al pueblo que les ha elegido. Es decir, como han dicho en medios catalanes, que la reunión mantenida en Bruselas ha sido un éxito porque asistieron 500 personas, evidentemente. Lo que no hacen es identificar qué 500 personas asistieron. Que fueron todas las de estas embajaditas ante la Unión Europea de Cataluña, los que se fueron en el avión pagado por la Generalitat y demás. Es decir, de trascendencia política europea, ninguno, absolutamente nadie fue a verles. 12 eurodiputados sobre 500 y luego hay que ver qué 12 eurodiputados estuvieron en esa reunión. Los radicales de Holanda, me parece que fueron, los radicales de Finlandia, etc. Es decir, no fue nadie con relevancia jurídica, ni un comisario europeo, ni mucho menos nadie con relevancia. Pero esto tiene su consecuencia, o perdón, tiene su causa. Es decir, esto no se daría si no tuviésemos en España un gobierno, me da igual que sea el Partido Popular, que sea el Partido Socialista, que no aplique la normativa de manera eficaz, eficiente y efectiva. Y no estoy hablando solamente del Código Penal, ni del Tribunal Constitucional, ni absolutamente nada de esto. Esto se acaba directamente aplicando no solamente el 155 de la Constitución, que evidentemente iría de suyo, sino simplemente con la modificación del sistema de financiación autonómica, con la financiación predeterminada de a qué va a dedicar usted estos miles de euros que le da el Estado Central a esto. Me lo justifica usted, que lo ha dedicado a esto. No lo dedica usted a abrir embajadas en Zimbabue o en Eritrea. Me da exactamente igual. El gasto, la gestión del gasto público, la gestión del dinero público, debe estar absolutamente transparente y con los bolsillos de cristal. A ver, nos quedan cinco minutos. Pablo, un ingrediente más a analizar y retomáis con él algunas intervenciones que sé que estáis solicitando. Entre las muchas consecuencias que hemos analizado de índole económica, muchas de ellas, y en este caso, de manera más específica, empresarial, se está produciendo un hecho que es preocupante. Muchas empresas catalanas están llegando a cambiar su sede para no ser asociadas con el independentismo. Han llegado incluso a crear oficinas virtuales o a modificar la domiciliación de las cuentas que utilizan las entidades. Y es que afirman vivir una auténtica persecución por estar ligadas a este fenómeno tan polémico, tan conflictivo. Estas empresas, como además es comprensible, han preferido mantener el anonimato, pero podemos hacernos una idea porque además tampoco se trata de una sola empresa. Entre eso y otra serie de entidades que están tratando de desmarcarse de todo esto, estamos ante un fenómeno que, insisto, ya en el plano económico va a tener una repercusión, una incidencia notoria en un momento que ya de por sí no nos encontramos en ninguna región excesivamente bollantes. El año 2015, perdón, 2016, más de 2.500 empresas se han marchado de Cataluña. El presidente de la Federación de Empresarios Catalanes ha convocado una reunión precisamente en Bruselas al día siguiente de la reunión de esta gente con un éxito apabullante y organizándola también nuestro presidente ha estado por allí la semana pasada para vender las excelencias de nuestros cuchillos de Albacete y para vender las excelencias de nuestra región. Brevemente, Julián, todos, por favor. Así se hace política yendo y trabajando con el auspicio del gobierno central. Antonio. Yo creo que al hecho catalán le quedan nueve meses, un embarazo de aquí a septiembre que es cuando tienen previsto lo del referendo y a mí me parece por los gestos que veo que el discurso catalán está bajando de tono y lo que sí me gustaría saber es si el gobierno central está negociando en la mesa camilla con los catalanes financiación, algún modelo de financiación. Pues está habiendo declaraciones absolutamente radicales para bajar la tensión dialéctica según tú, Antonio, porque insisto, he reproducido algunas palabras que hablan exactamente de no existir freno alguno ni mediante inhabilitaciones ni por cualquier otra medida judicial o legal. Que ellos van a seguir adelante en la pretensión de llevar a cabo la consulta ilegal. Yo creo que si eso es bajar el tono... Solo que veas la actitud de la CUP como está un poco frente a los dirigentes ya, te da una idea de que estos están un poco fuera de línea. puede ser también preocupante y nos tiene que dar qué pensar precisamente porque están demasiado calladitos últimamente. José María. Yo creo que el hecho de que se haga el ridículo porque esta gente sale a Europa y quiere hacer su presentación y no le hace nadie ni pajarillo caso y realmente están haciendo ridículos. Por mucho que lo trates de vestir, están haciendo ridículos. A mí me hace mucha gracia, me satisface muchísimo, pero la verdad es que no me consuela. Para mí lo más preocupante, como dice Antonio, es que estas señores los han elegido el pueblo catalán o al menos una buena parte del pueblo catalán los ha elegido. Entonces, cuando se está hablando de solucionar este problema, siempre se habla que si el 155, que si la Guardia Civil, que si tiene que... Y yo creo que eso puede incluso agravar más el problema. O al menos se lo soluciona momentáneamente, pero no es la solución. A mí, yo lo que echo de menos es una política de educación y de cultura en Cataluña que viniera a revertir lo que la gente está viendo malamente. Eso es lo más importante, hay que convencer, no hay que vencer, hay que convencer. ¿Quién falta? Me parece César, y nos queda un minutito. Ya, prometo, en el próximo tema no te dejo para el final. Yo estoy acostumbrado a tener medio segundo, por lo tanto... Pero es que lo aprovechas muy bien. Pues ya está, pues solucionado. Lo que hay que hacer con Cataluña es cortar el grifo radical en cuestión de económica, dinero fuera, que ningún gobierno, ni derecha, ni de izquierda, ni del PSOE, ni del PP, porque para mí creo que son los únicos partidos que pueden llegar a pisar la alfombra realmente, a ser presidentes, es soltar la castaña, ya está. Pero eso lo paga el ciudadano, no lo paga el político. El político se va a aprovechar de la miseria que se puede originar para decir que España no roba más. No, sí, por supuesto. Por supuesto que sí, que son muy llamativas y la sangre te hierve. Pero creo que es mucho más sensato entrar dentro de las calles, de las universidades, entrar dentro de los colegios. Sí, pero ese trabajo que se me había hecho hace 40 años, que lo podemos empezar ahora. Estoy de acuerdo contigo, lo empezamos ahora, pero ahora el problema que tenemos es que o aplicamos el 154 o de una vez por todas ya le echamos dos bemoles al asunto o esto no va a acabar nunca. Porque esta gente tiene ese montaje y no hay más y ahora están están atados de pies y manos con la izquierda radical comunista catalana y por lo tanto no hay forma. ¿Me entiendes? Y los políticos, como bien decía Pablo y habéis comentado algunos de vosotros, son de tan poca baja altura lo que hay en Cataluña que es vergonzoso. Por lo tanto... César, una cosa, si me permites... No se nos quiere ir, José María. Venga, titular, pero titular. Vamos a ver, vamos a ver, cómo lo puedo resumir. Ahora mismo, dentro de nueve meses, esta gente va a fracasar. Eso es un hecho tan claro como lo demás. Y eso, como dice Antonio, eso va a suponer una decepción y una frustración terrible. ¿Y qué va a suponer? Ahora, no va a suponer la desmembración del movimiento independentista. Luego, dentro de 15 años volverá a resurgir, que ese para mí es el problema. ¿Y qué puede pasar con respecto al Estado central si efectivamente, pese a las consecuencias que después se ejecuten, se llega a celebrar ese referéndum frente o pese a todas las advertencias, amenazas previas, también hay que plantearse, ¿eh? No va a ocurrir. Eso no es un referéndum. ¿Estamos de acuerdo? Estuvieron cuatro días con las urnas abiertas que no sabía si iba uno o iba en diez veces. Pero se hizo, se hizo, es decir, el pulso, el reto al Estado se lleva a cabo. Y en ese caso la mera celebración es una victoria. Pero me permites decir una cosa, ¿podría haberlo evitado, Alexia? Porque sabían en qué nave tenían almacenados los ordenadores, las urnas y las papeletas. Y eso lo sabía Soraya, lo sabía señor Rajoy y no hicieron nada. Por supuesto que poniendo en funcionamiento mecanismos del Estado que seguramente no son muy radicales se podría haber evitado. Chicos, nos vamos a publicidad, señores. Volvemos. Última pausa. Hasta ahora.